Un punto de guardada. Ok. Balas de pistola. De utilidad hay una carta encima de la cama. Por fin hay avance, tío. Por fin hay avance. Su puta madre. Por fin. Ya era la puta hora, macho. Tengo la llave de la escalera de su apartamento. Justo lo que había dicho. Vale, pues nada, tengo que ir por el otro lado. Pero me van a asustar justo ahora. Lleva la escalera de los apartamentos. Llave de la puerta que va del vestido de los apartamentos al oeste. Oeste a la escalera. Puta alergia. Dice escalera norte. Ok, pues es la que tengo justo adelante. Susto ahora. No. Izquierda, segunda, derecha. Por fin. What the fuck. Se está follando a otra. Se estaba follando a otra. Y es la segunda vez que lo vemos. Se ha ando en el pan en el pan. Pero esta vez no era una enfermera maniquí. Era un... Tengo que pelear. No se le puede pegar, ¿no? Eh, no tengo que pagar la pistola. Acabo de guardas. Melón mal que acabo de guardas. No se le puede pegar, ¿no? En plan, no se le puede ganar. Supongo. O, o... Espérate. No parece que los tenga. No parece que haya que matarlo. Quizá es solo un evento y tengo que salir de aquí. No parece que los tenga. No parece que los tenga. El cuchillo. No parece que haya que pelear contra él. Y no he visto nada con lo que interactuar en esta sala. Así que era simplemente un evento. Era simplemente un evento. O sea, le he vaciado 25 cargadores y no se moría el pavo. Ah, ni tampoco parece como que lo esté afectando. Vamos a... Esperan. Oh, no había cogido la llave. Yo no he visto que le hagan ningún efecto a mis balas. Vale. En la propia cinemática te indican que no puedes escapar. Lo voy a probar igualmente. O sea, que sí que tengo que pelear con él. Está cerrada. No veo nada con lo que interactuar en este. Vale, lo otro que se me ocurre es que desde por delante, como tiene la cabeza pirámide esa, no recibe daño. Tengo que esperar a que haga el machetazo y dispararle por detrás. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿What? Que estaba recargando el... Qué mal. Hostia, el control... Me están matando. Vale, nada que interactuar por... Estoy muerto ya. Quería interactuar un poco por si se podía bajar por... Por unas posibles escaleras que hubiera ahí o algo. Oh, me he sacado. Y no me han dejado disparar. No me acuerdo. Vente atrás. Estaba justo en la cabeza. Estaba recargando su placo ya sea. Ah... Me he tirado el agua. Baiteando machetazo y haciendo que Fudge se cae por el peso de la espada o algo. Ah, igual me estoy haciendo unas paja mentales que flipas. Eh, que la quería apagar. Nada, ese se parece. Eh, no sabe dónde estoy. No, sí que sabe dónde estoy. Que... Cáete al agua. Espera, espera. A fallar. No sabe dónde estoy. Vale. No, sí que sabe dónde estoy. Que dices... Estoy muerto. Oh. Qué fácil. Ahí, me confundí de lado. F. Vale. Al menos ahora tengo una posición desde la que puedo sobrevivir y quizá intentar pegarle. He ido a dispararle por la espalda y tampoco parecía afectarle dispararle por la espalda. Lo único que se me ocurre es que tengo que tirarle al agua, pero no veo la forma de hacerlo. Ah, ¿con el palo? No creo. Ah, o sea que sí que habrá que pegarse contra él, porque si no puedo hacer nada con el entorno... Ah, sí que lo voy a hacer. Sí que lo voy a hacer. Vale, le he disparado como unos 50 balazos. No tiene pinta, ¿no? Ni lo nota. Ah. No va más lento. Esto funciona. Definitivamente funciona. Así que vaya más lento, pero... ¿Sirve para algo? El palo le atonta. El palo le ralentiza. Algo de jugueta. Eso es algo que no sabía antes. ¿Por qué se ha cambiado la cámara? Yo quiero la otra cámara. Ah, se quiere caer. Se quiere... No, no se quiere caer. ¿Por qué se me había cambiado la cámara, tío? Yo no quería esa cámara. Y ahora se va... El palo ha surtido, efecto. Espera. Ya no está. O sea que... Lo he hecho. No era con la pistola. No era con la pistola, era con la pistola. Voy a volver a grabar. Mira con el palo. O sea, yo lo único que estaba viendo es que lo ralentizaba, pero no me imaginé que... Ok, vale. La vieja escuela de palazos. Pues ha funcionado. Sorprendentemente. Ha funcionado. Voy a volver a guardar porque... Ah... Ah... Porque es que le he metido 60 balazos de pistola y no funcionaba. Y no parecía recibir daño. Ah... Con el palo, lo que yo pensaba que iba a haber que hacer era empujarle hacia el agua. Ah... Pero en cuanto he visto que lo ralentizaba, digo, vale. Esto al menos está haciendo algo. Lo que no pensaba es que había que atontarle tanto hasta que... Porque ha habido... En el momento en el que ha cambiado la cámara... Y el colega venía hacia mí pero no me atacaba. Digo, eso es que quiere irse hacia el agua. Ah... Me he movido y... Y ha funcionado, tío. No me lo creía que iba a funcionar el palo. Pero ha funcionado el palo. También tiene algo de sentido porque... No necesariamente tienes por qué tener balas para llegar aquí. Pero el palo sí que lo tienes que tener. Porque te obligan a tenerlo con el primer enemigo. Volví. ¿Cómo se resolvía esa parte del primer mejez? Dándole palazos en la puta cabeza. Le he dado palazos hasta que se ha ralentizado ahí de la hostia. Se habrá quedado todo tonto. Ah... Y ha dicho, me suicido y se ha ido al agua. Y se ha chupado todo el agua. Y ahora se puede pasar. Yo, por un momento, digo... Es que ya casi... Cada vez que voy a hacer stream de Silent Hill... Digo, sí, me voy a atascar. Es que me voy a atascar. Y me da como cosa hacer stream de Silent Hill. Y ya sabes, digo... Bueno, vamos a cambiar el Sekiro porque no sé qué... Porque ya... Me las apaño otro día, no sé qué. A palazos. De todas formas, el cabronazo del Pyramid Head... Se está follando todo lo que se mueve. Van a chapa del culo, ¿no? Pero bueno... A palazos. Lo hemos matado. A palo con clavo. ¡Suscríbete al canal!